Música Bendiciones en este hermoso día 26 de enero Ya 26 de enero Como pasa el tiempo de rápido verdad La una de la tarde Con 20 minutos Allí en San Juan capítulo 10 versículo 10 El Señor Jesucristo refiere al ladrón Y dice que el ladrón solo viene para robar, matar y destruir Tres cosas Robar, matar y destruir El ladrón viene a hacer todo ese desastre en la vida del ser humano Pero Jesús dice y se presenta y dice Yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia Mis estimados, estimadas A veces en el camino de la vida Nos encontramos con un bache inesperado Con un tramo difícil de cruzar Y eso hace que desbarate nuestros planes Y hace que nuestra esperanza Se vuelvan añicas O tal vez simplemente nos despertamos Y nos damos cuenta de la cruda realidad Que estamos viviendo Que no es la que esperábamos Y mucho menos La vida que queríamos vivir Estamos viviendo Y como resultado de ello pues Nos sentimos infelices ¿Verdad? Sin gozo Y descontento Tal vez en algún momento de la vida Tú hayas experimentado Un divorcio doloroso O pensabas que ya estarías casada o casado Pero aún sigues soltero o soltera O bien vistes tu sueño truncado Después de mucho tiempo de perseguirlo Por cuestiones económicas Con esto de la pandemia Se ha perdido mucho, ¿no? Hasta familiares, conocidos, amigos Hemos perdido Quizá el trabajo que tenías Que duró durante muchos años No fue permanente Quizá en el momento de estar construyendo Tu fondo de jubilación Solo para que la empresa Se declarara en quiebra más adelante Y se llevara a tus ahorros De toda la vida Posiblemente tú hayas experimentado La angustia de la infertividad Cuando planeabas Tener una casa llena de hijos Tal vez un ser querido Murió demasiado pronto Lo cual te dejó Siniestrándote solo Y perdido O puede que te haya afectado Alguna enfermedad Que ha limitado ahora Tus capacidades Y tu independencia En cualquier caso Puede que nos encontremos Pensando seguramente ¿Quién? ¿O qué podemos hacer? ¿Qué habrá después de la montaña? ¿Qué habrá allá de aquel lado De aquella puerta De aquella barrera De aquel muro? Si hay algo más Y en el versículo clave Descubrimos que es de más En la primera parte Del versículo clave de hoy Jesús dice Que hay un ladrón Que solo viene a robar Matar Y destruir Juan 10.10 No necesariamente física Sino también mental Emocional Y espiritualmente Ese enemigo Quiere que nos sintamos Desanimados Por la forma En que nos ha resultado La vida Quiere que nos sintamos Tan abatidos Por las circunstancias Que hemos tenido Que enfrentar Y por la falsa creencia Que no podemos ser felices Si nuestra vida No es exactamente Como lo soñábamos Como lo anhelábamos Como lo queríamos Pero oye Por supuesto Que este enemigo Es el diablo El padre De la mentira Pero la segunda parte De Juan Nos muestra Una esperanza Detrás de la montaña Detrás de la pared Detrás de esa puerta Que ve cerrada Él dice Y esa esperanza Es Jesús Él vino a la tierra Para que pudiéramos No solo tener vida Sino estar capacitados Para elegir Vivir la vida En abundancia A pesar de las intenciones Del ladrón Jesús dijo Yo he venido Para que tengan vida Y para que la tengan En abundancia Si alguien vino Matar A destruir Y a robarles Todo Yo he venido A devolvérselos Cuando el ladrón Llega Se dedica a robar Matar Y destruir Dice Pero yo he venido Para que todos ustedes Tengan vida Y para que la vivan Permanentemente Aquí bien Vemos marcado El contraste Entre el destructor Y el constructor De nuestra vida Dios quiere darnos Alegría Dios quiere darnos Felicidad Que este año Decíamos que es 26 de enero 26 días Han transcurrido Rápidamente Podríamos decir Nosotros Entonces Que Si el año Tiene 365 días Menos Los 26 Que hemos transcurrido Entonces Tenemos 339 días Por vivir De este año 2022 ¿Cómo vamos a llegar? Quién sabe ¿Vamos a llegar? No lo sé Pero en este año Que está en marcha Tal vez ya estás sintiendo También lo de la cuesta De enero ¿No? Y te sientas Ese descontento Desanimado O sin gozo Debido a que la vida No está a la altura De tus expectativas Tal vez hayas perdido La esperanza De que amar Y disfrutar Tu vida Sea posible Y te sientas Cegada O cegado Ante las oportunidades Que este año Supuestamente Te estaba deparando Te estaba deparando Créeme Que te entiendo En varias ocasiones He dado la vuelta Al calendario Hacia unos nuevos años Mientras me sentía Lleno de penas De excepción Y temor Pero un día Que encontré a Jesucristo Un viernes De agosto De 1997 Mi vida Cambió Y tal vez Esa esperanza Perdida Revivió En Jesucristo Créeme Jesucristo Ha venido Para darnos vida Y vida En abundancia En Jesucristo Nuestros sueños Nuestras ilusiones Toman sentido Aunque mi vida No era lo que quería O imaginaba Elegí aprender A amar mi vida Y fue la mejor decisión Que he tomado No siempre fue fácil Pero el Señor Lo hizo posible Le pedí Intencionalmente A Jesús Que fuera la fuente De mi gozo Incluso en medio De las adversidades De las circunstancias Pocos alegres En medio de mis perspectivas Y actitud Que tal vez En ese momento Eran negativas Dios la transformó Y me volvió Más positivo Más reactivo Y comencé A creerle A creerle A trabajar A buscar Fui comerciante Fui Todo lobo Pero siempre Con la dignidad Amigo, amiga No importa Lo que estés pasando Amar la vida Es una elección No un subproducto De todo lo que sucede La vida que estamos viviendo Hoy es la vida Que Dios nos ha dado Y en Cristo Nuestra vida Tiene un potencial abundante Créele Nuestra paz Nuestro gozo La satisfacción Y la plenitud Depende de la elección Y de las decisiones Que tomemos Verás tu felicidad Verás tu felicidad Que tu felicidad Que tus planes Que tus proyectos Dependen de ti Y este puede ser Tu mejor año Que has tenido Dile solamente Tu oportunidad Sin importar Mis circunstancias Me levanto ahora Y te creo A ti Gracias Señor Jesús Amén Dios los bendiga Amén Si son Amén Gracias.